En este momento mi primo Henry está en el arrastre de la captura De una trucha aproximadamente de unos 40 centímetros Ahí como la pueden observar, ahí está arrastrando la captura Una muy bonita captura que la sacamos en la laguna de Anteojos, Papayacta La carnada que se utilizó para esta trucha fue la más hecha con atún y colorante rojo Nosotros somos Pesca y Camping en Alta Montaña Family Para más videos suscríbete a nuestro canal de YouTube